El hombre no puede obtener nada sin primero dar algo a cambio. Para crear, algo de igual valor debe darse a cambio. Esa es la primera ley de la alquimia, la ley del intercambio equivalente. Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video del canal I am Salamander. Me presento, yo soy Salamander, Salamandra o Salamanco como gusten llamarme. Soy parte de SuperStream en la rama de SNK Allstars, por si no lo sabían. Y pues de antemano me voy presentando porque SuperSprime es una marca que trae ahora sí Illusion Connect y también SNK Allstars. Pero pues como aquí nosotros estamos observando los nuevos juegos, pues se me recomendó pues ahora sí que jugar este maravilloso juego que me trae muy muy apegado. Hace tiempo que no me sentía pues prácticamente con una confianza y con un sentimiento otra vez de un juego gacha. Me ha atrapado bastante y yo creo que a ustedes también. Ahora bien, el juego tiene muchas muchas cosas que si ustedes también notan algunas pues anomalías, errores, etcétera, pues con toda confianza me lo pueden decir a mí y yo paso reporte. Pues somos el señor de los reportes, ¿no? Pero en fin, el día de hoy les vengo a mostrar, como ustedes vieron al principio del video, les vengo a mostrar pues una pequeña parte de mi farmeo. Me acabé el oro en esta semana y pues muchos tienen ese problema, ¿no? El juego es muy bueno para subir personajes, farmearlos pues a menudo pero llega un momento donde te estancas, literalmente te estancas. Ya no tienes oro, ya no tienes cristales, ya no tienes pan y bueno, se hizo esta pregunta esta semana porque pues querían saber cómo es que logro subir personajes, cómo es que logro farmear y le digo pues mire, si les sirve mi manera de ahorro y ahora sí que mi farmeo de lo que hago al día pues con gusto se los voy a compartir. Y es por eso que vamos a hacer este video, este video simple de dónde es que yo farmeo oro y de una vez les voy a estar diciendo que siempre, siempre es bueno tratar de subir sin embargo, si no puedes subir por falta de recursos es bueno esperarte un momento. Detente, respira y pues ahora sí que vamos a ir lentamente. ¿Por qué les digo esto chicos? Porque si ustedes están buscando un video de dónde farmear super oro pues les pido que de por favor manténganse al margen de lo que es este video porque puede ser que no les guste demasiado y les digo esto porque yo quito material y después repongo material cosa que pues lo que ustedes buscan es prácticamente obtener un beneficio sin perder ganancias, ¿no? Y ahora les voy a explicar el por qué es esto mis queridos buenos amigos nos vamos a ir aquí a inventario les voy a mostrar la manera en cómo es que yo adquiero oro si ustedes se van a los frascos de pesadilla para subir a personajes de nivel pues ahora sí que van a observar que aquí podemos tener este apartado donde se nos pide vender o usar bueno, si ustedes le pican a todos los elixires todos valen 100 todos, todos, efectivamente todos valen 100 sin embargo nos vamos a concentrar en el último el último es el que yo utilizo precisamente para venderlo cuando tú llegas a nivel 120 a un personaje literalmente ya no utilizas estas botellas estas botellas ya no te suben nada de hecho ya no te sirven y la adquieres ahorita les voy a mostrar dónde es que la adquiero yo lo que hago es prácticamente deshacerme de esto y mi oro sube mi oro así así es como estoy manteniendo mi oro de momento por eso el mensaje del inicio de este video tenemos que hacer un cambio de igual valor para adquirir pues ahora sí lo que lo que queremos y es de esta manera que yo prácticamente junto oro cuánto me tardo cuánto me tardo en subir mi oro al día me tardo un aproximado de digamos que nueve horas nueve horas para adquirir y no digo esta cantidad no digo esta cantidad adquiero mucha más y es porque les quiero recomendar el video que hice de la musípula que qué es el porcentaje chicos porque el video de la musípula les va a otorgar estos beneficios pues prácticamente en unas tres seis horas yo adquiero muchos buenos recursos de lo que es el reposo de lo que es la decoración y sobre todo les voy a recomendar que suban estos beneficios porque estos producen oro prácticamente obtienes mucho oro al día y pues es una muy buena ganancia así que les voy a recomendar que vean el video del porcentaje porque es lo que yo utilizo ahora bien les voy a compartir otra opinión de dónde es donde farmeo oro y es que se hizo pues ahora sí que la opinión de que si es bueno o no pues guardar estas monedas de invocación de lo que es prácticamente los banners regalados de personajes ya sea Nicola ya sea Jotaru y ya sea Frantiva bueno de aquí es donde yo también farmeo recursos en este apartado ustedes prácticamente pueden adquirir mucho oro si hay una probabilidad de adquirir demasiado oro así que si ustedes lo tienen si llega otro banner van a tener mucho tiempo de sobra si quieren farmear a sus personajes está bien pero yo les recomiendo que en esto no se lo guarden porque prácticamente es gratis y aprovechan el oro que les dan estos banners y es bastante bastante oro obviamente les puede tocar en el primer tiro en el segundo tiro en el tercer tiro varía pero siempre les van a dar oro es ahí de donde yo saco mi oro otra cosa yo no recomiendo que ustedes utilicen su diamante para este pequeño banner que es de ayuda para oro por diamantes no lo recomiendo en definitiva lo único que si recomiendo pues es gastar pan prácticamente al farmear pan porque yo en los sueños adquiero estos elixiris los últimos que les dije que son los que yo pues ahora si que vendo los adquiero prácticamente en el stage normal aquí literalmente yo juego y me dan 6 6 botellitas o a veces varía pero prácticamente por nada más farmear al día con mi pan pues ahora si que adquiero una buena cantidad de frasquitos y ya en la noche pues prácticamente los estoy vendiendo ahora bien que otros lugares donde van a poder farmear pues sus recursos de oro bueno en lo que es la exploración lo que es pruebas diarias y en lo que es prácticamente lo que es el milagro pues son los mejores stage para ahorro de oro si yo les recomiendo que prácticamente hagan la exploración unas 3 a 4 veces al día en las pruebas diarias literalmente aquí yo nada más llego y farmeo de 2 a 3 toques y se acabó porque después ya no me empiezan a dar oro vale me deja más la venta de elixir que prácticamente las pruebas diarias y en lo que es este la expedición de sueños en lo que es la arcana y en lo que es este prácticamente el laboratorio de pesadillas y milagro pues ahora sí que el que más deja es el milagro obviamente que para el milagro les voy a hacer otro video otro videito porque muchos me lo han estado pidiendo y pues quiero dar mi punto de opinión porque si es bueno si es bueno este esta parte del milagro porque te deja muchos muchos materiales ahora bien quiero también recalcar que aprovechen los eventos y próximamente vamos a tener otro evento así que vayan guardando pan y también donde más van a poder adquirir pues ahora sí que el oro en la arena hay algo que se llama torneo de 10 santos ahí es donde yo también me meto me suscribo y prácticamente me están dando recompensas que después utilizan el banner de Jotaro y ahora en la arena en la arena yo siempre farmeo diario aquí aquí es una buena bonificación quiero que ustedes vayan este pensando en qué es lo que quieren yo farmeo aquí en la arena pero esto esto se los voy a dejar precisamente para otro vídeo que voy a hacer de diamantes porque como ustedes sabrán yo ahorro bastantes diamantes así que se los voy a compartir también a ustedes y ya por último en el gremio ustedes van a obtener bonificaciones por derrotar cualquier ahora sí que boss de su gremio así que les recomiendo hacerlo porque aparte de que ayudan a su gremio pues obtienen bonificaciones de oro obviamente no es mucho no es mucho pero aquí les dan las monedas precisamente para el banner de nicola así que utilícenlo de nueva cuenta les recomiendo lo que es este el el vídeo de la musípula y pues ahora sí que quiero agradecerles por ver este vídeo esta es mi manera de ahorro este es mi hack no es un hack como tal simplemente yo prácticamente corto todo lo que no me sirva y pues ahora sí que lo utilizo para obtener algo que sí me sirva de bien manera pues ahora sí que espero que les vaya a servir y que al final de cuentas pues puedan farmear bien a sus personajes lo que más les va a ayudar es la musípula chicos la musípula lo hace todo literalmente y ya pues de hecho les voy a estar dando pues ahora sí que unos pequeños tips de cómo es que farmeo si es que este vídeo de oro les llega a gustar les sirve y pues si quieren más vídeos como estos porque al final de cuentas lo que ustedes deciden es lo mejor vale así que si este vídeo pues tiene recibimiento pues yo lo voy a traer más seguido vale los invito al discord facebook y whatsapp tenemos un discord muy muy bonito lleno de guías lleno de roles y muchas otras cosas más así que los invito está en la descripción los invito a los discords de amigos a los canales de hermanos de wicked fox y otros ahora sí que están aquí en la descripción los nuevos códigos están en la descripción chicos para que ustedes puedan cambiar sus códigos y tengan pues ahora sí que una nueva bonificación también pues en el grupo de whatsapp de ahí de ilusion connect pues ahora sí que nos encuentran y pues toda la hermandad pues los ayuda también los grupos de facebook que se los recomiendo porque siempre están muy activos así que únanse chicos yo soy salamander y pues muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en la próxima y al fin tenemos a nuestra querida rotania que ya prácticamente la tendremos cuatro estrellas no se pierdan no se pierdan los análisis de opinión que voy a hacer para estos personajes y formaciones yo soy salamander y hasta la próxima